Amigos, me encuentro en la ciudad de Obregón. Me traje al lichín, güey. Casi nadie se lo traje. Hermano, vinimos a los mariscos de Ixema. ¿Tú ya has venido para acá, güey? Yo ya he venido para acá. Está muy caracterizado, güey, por muy, muy buen marisco fresco. Se ve bien, pero, esta comida, güey. Mi gente, vean nada más yo que ando grabando. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, me encuentro en la ciudad de Obregón. Y no vengo solo, vengo muy bien acompañado. Me traje al lichín, güey. Casi nadie se lo traje. Casi nadie. No mames, güey. Alguien que le sepa, dije. Pero si quería levantar el rating de tu programa, güey. Me regaste, güey. Veo, güey, ya valeo. Oye, güey, ya la cagué, güey. Saludos a toda la ratita del canal de mi compa Selah. Muchas gracias. Oye, bendiciones para todos. Y yo dije, lo voy a llevar a una sección de mis cuentas, de mis redes, que le encanta este güey. A pagarle, a comer, a la vega, güey. ¿Y sabes por qué, güey? Porque a mí me llama mucho la atención, güey, cuando veo tus cortos acá, güey. Cuando dice, agarro cura, anda ahí y dice. Pollito con arrocito. Quita ese pollo con arrocito. Nunca me imaginé estar aquí, pero muchas gracias. No, no, no. Hermano, vinimos a los mariscos del Chema. ¿Tú ya has venido para acá, güey? Yo ya he venido para acá, mariscos del Chema, la verdad. Ahorita se me hace que está solo, güey. No, ahorita me imagino que ahí el camarero está haciendo... Y no está solo, güey. Y no está solo, güey. Ah, como se pone, así está solo, güey. Porque se tira, se retaca aquí, güey. Déjate ver, no, pues nos tocó suerte, güey, para que nos atiendan de volada acá, güey. Oye, ¿y qué recomiendas aquí, güey? ¿Sabes algo que acá, güey? Mira, yo te podría recomendar, güey, aquí venden desde marisco fresco hasta barra caliente, güey. Yo te puedo recomendar muchas cosas, pero yo no puedo comer muchas cosas también ahorita, güey, por cómo ando, güey. Oye, ¿qué puedes comer y qué no? Mira, yo de aquí, güey, lo que te puedo comer, en barra caliente, sea cualquier cosa, que no lleve el empanizado, güey. Que no lleve el empanizado, que no lleve... Se empanice con harina y nada de eso. Y en barra fría, güey, lo que sí lo dijo el doctor, ¿sabes qué, güey? Tú le puedes entrar, entrele macizo a los camarones, pero que sean cocidos, güey. Ok, va, va, va. Y aquí, en Mariscos del Chema, está, güey, caracterizado, güey, por muy, muy buen marisco fresco. Ok. Y por barra caliente ni se diga, güey. Ok, va. Ahorita te vas a ir dando cuenta. Entonces, ahorita... No sé cómo eres tú, güey. Ahorita vamos a ver. No, yo soy de... No, güey, güey. De buen diente. A huevo, güey. Güey, ve, güey. A la madre, güey. Se ve bien, perro, esta comida, güey. No, mames. Si me vas a dar, me imagino, no. Te concedo el honor, güey. Tú dilo, tú dilo. No, mames. Tú dilo, güey. A ver. Entrale, entrale. Voy a agarrar esto lo menos bueno, güey. Sí está bueno, güey. A ver, güey. Tiene un chipotle acá, güey. Es la quesadilla... Ah, pues ni le dijimos a la casa que era, güey. Es la quesadilla imperial, güey. Es la quesadilla imperial. No sé, trae, trae, chingale. Es la quesadilla. Es una costra de queso. ¿De queso? Con... Con camarona adentro, Simón. Vamos a partirla, güey. Está, güey, se ve. Oye, camarona está bien bueno. Si no nos ensuciamos, no vivimos. Ah, no, mames. Neta, güey, mira. Probaste el camarón. Recomendadito. Pero no probaste la costra, güey. Primero, para el tío del que pedimos que nos... La neta, la carnala, amigos. La carnala. Ahorita la van a ver. Ah, caray. Eso sí me interesa. Ahorita la van a ver. Mientras, yo le voy a seguir chingando a la quesadilla, eh. Aquí está lo bueno. No, no, no en la cara de este perno. Uh, ala, eh, güey. Casi se me viene un novenazgo. ¡Ajá, se mamó! Es incursiva este, este. Es naco este, pues. No, güey. Entre más naco, más ambiente, papi. ¿Qué tal, güey? ¿Pero qué trae adentro de este, güey? Necesito que me digas. ¿Tú ya lo probaste? Trae camarón, güey, queso. Y la tortilla, güey. ¿Qué tal? Chipotle. No, güey, papá. Dejaste lo bueno aquí, eh. No, 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 no. Oye, una vez en un en vivo me dijiste que yo comía bien mamón, güey. Con cuchilletes, ¿sabes? Pues eso lo quise hacer yo, güey. No mames, porque te mire tus en vivo, güey. Dices que el mamón soy yo. No mames. No mames. Gente, güey, es que vengo a Oregon, güey. Me tengo que completar como el de Oregon, güey. Llegó la cuñada, la carnada. Ah, no, es la carnada, la carnada. No, ya. Ve esto. Tómale, tómale. Tómale. Ve. Me traje un interino, amigo. Se lo hicieron. No tuvo presupuesto para el viaje. No más, cabrón. Eh, ya te vi, cabrón, eh. Ya te vi. Vilo, vilo. Está bien, muero. Nunca había probado, nunca había probado una pinche costra, güey. No mames. Costra las mías, papi. Ajá, se mamó. ¿Qué? ¿Cómo está? Chulada, güey. ¿Vas a querer, Donald? Huevo, güey, no mames, güey. Me hubieran dicho que no, güey. Para que veas que en Obregón, también se come el marisco, güey. No, hombre, güey. No querías salir hermosillo. No querías salir, güey. Uy, 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 uy. Por eso me traje de anaranjero, güey, para que sepan de dónde vengo. Por cierto, vamos a darle una chinga a los anaranjeros, güey. Yo juro ya. Mi gente, vean nada más yo que ando grabando. Allá está el Daniel, el Pepe. Pero vean, ¿a quién me traje este pinche? Ey, avisa, güey. ¿Qué pedo, güey? No mames, cabrón. Mira el nombre. Mira el nombre. Cuidado, pero me va a dejar. Buena invitación que... ¡Hinga, tu madre, güey! Oigan, no mames, ¿eh? Acá andamos en Marisco Seixema, amigos, grabando con el buen Lusin L. Saludando, saludando, saludando. Ahora sí, papis. A lo que vinimos. A lo que te tuje, Shensha. Mira, yo voy a dejar la tostadita, güey. De por acá. Ay, cabrón. Oye. ¿Qué? ¿Cared le hizo isso, o qué? Ah, no. ¡Hinga, tu madre, güey! Ya ando haciendo un cagadero aquí. No, pero... Tengo un pinche video contigo, loco, porque ya sabes lo que me gusta, güey. Ya sabes lo que me gusta. Y no es lo otro, güey. Me gusta cuando dices, güey. No dices ni madre, güey. Mira, ahí te va. Tornadita y camaroncito. Vente. Pero tú lo haces y ahora. Dale. Dale. Una, dos, tres. Mira, mi gente, nos vinimos aquí a Mariscos del Chema y lo que se está comiendo, mi pompa, es la tostadita con camaroncito. Ay, 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 lo que amamos. Yo vine a lo excéntrico, güey. Vine a... No, yo no te voy a venir a... A verte a comer camaroncitos empanizados, ni pescaditos empan... No, 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 güey. Entra para que veas qué pedo, güey. A ver, güey. Y luego, güey, lo que más me gusta, güey. Que todo, güey. Muy buena presentación. Sí, güey. Y luego está bien fresco el marisco, güey. Está bien fresco el marisco, güey. No me gusta morderle mucho a mí las tostadas porque luego las troto. Ay. A mí... A mí trózame y destrozame, papi. Venga, tu madre. Oye, güey. No mames. Qué delicia, güey. Qué... Qué... Delicia, güey. Carrón. A ver. No mames, güey. ¿Tú tropeo, no, güey? Está delicioso, güey. No. Caberno, ¿por qué nunca me había entrado aquí, eh? Hijo de la ver. Puro paredón, güey. Pura conchita. Pura conchita, puro... Puro huevito con chorizo, güey. El pulpito está en su punto, güey. No es bueno, güey. Muy, muy bueno. Está riquísimo la neta, güey. El camarón, parezco, güey. Oye, ¿sí, no? Sí, güey. Bueno, yo no sabía que yo no acostumo a comer la tomada mientras como, güey. ¿En esta, güey? Aquí hay, güey. Aquí hay, güey. Aquí hay que amarillo, güey. A ver, pero ahorita te pido algo. No, ya pedí, pero... Pidí una huella de piña, pero yo creo que... ¿Qué? Fueron a buscar agua de coca. Fueron por la piña, güey. Oye, está bien rico, cabrón. ¿Puedes comer el callo? El callo... Yo digo que sí. Está crudo. ¿Hay pedo? No sé, güey. Pero uno no creo que me haga daño. Ahorita agarramos uno, ahorita agarramos uno. Vamos a bajar esta madre. Mira. Vamos. Y la escarbamos. Sí, mi amor. Escárbale. Ay, papito lindo, mira. Y agarramos. Callito. Venga, tú, man. Sí. 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 Hombre, papi, mira. Es güey, te baste todos los pinches callos a la madre. Ahí están. No, es que están de este lado, mira. Está de ese lado, está de ese lado. Espérame, espérame, espérame. ¿Es el capitán? Ah, la vas a... Ah, capitán, capitán, agüevo. Capitán no gobierna el marinero. ¿Era? Espérame aquí, papi, espérame aquí. Eso. Eso. Ahí está. Saludita. Saludela, abuelo. Y entra bien. Te vas a caer, güey, este para acá, la verdad. Yo siento que te amo. Y vivieron feos para siempre. Ay, puro pedo, ay, puro pedo. No, si a tu mujer, ¿cómo se llama? Ay, no, güey. Qué rico, güey, neta. Ah, es que acá, güey, este bichito, ¿no? Y lo que trae adentro. Mira. Qué bueno que el camarógrafo desayunó antes de venir, güey. No, güey, no, mame. Yo pensé que estaba enfermo, güey, se le sale la baba, güey. Está enfermo este bato. Ay, güey. Pero que está la vara de él. No, me está. Mira, ya se acabó lo otro, güey. Despacito, despacito. Despacito. Oye, ¿sabes qué, güey? Una tostadita aquí, güey. Venga, tu madre, güey. Ya. Ya, papi. Como eres tonto para comer marisco, ¿no? Qué barba. ¿Verdad? 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 Rico, güey. Qué delicia, güey. Oye, nos falta la torre, güey. ¿Entramos o qué? Repetir una vez, güey. Y luego... Cierro. No mames, güey. Lo bien fresco el marisco, güey. Bien fresco, güey. Eh, güey. Es lo que hace ver bien. Bueno, a esto no le puedes entrar tú, así que con permiso, güey. Eso no, güey. Oye, vente, vente. Acércate, papi. Acércate, ven. Ya. Ya. Así se hace, güey, ¿no? Sí, mamada. Torrecita. De maizcos. Güey. No le sigas más que no me viene un orgasmo a la verga. Ah, qué rico, güey. Lástima que no puedo comer esa madre, güey. Echa, mayos. Echa, le mando a enseñar. Cállate, papi. Vean nada más. Vamos a darle, güey. Vamos a darle. O te vas a quedar atrás. No, no, que me voy a quedar atrás. ¿Cómo se come esto, güey? ¿Tú sabes? Mira. Agarras una tostadiqui. Espérame, espérame, espérame. Primero lo que te gusta. No. Primero lo que no me gusta, güey. La que me encanta. No me gusta, me encanta. A ver. Mira. Hazme los sonores, por favor. Haces esto así, güey. Aquí está. Así. Muchas gracias. Espera. 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 Luego lo agarras así. Espera. Espera. Hey, tontito. Le dicen, ¿no? A ver, eh. Ey, señor. Ey, señor. A ver, vamos a darle a nosotros a ver qué pedo. A ver qué pedo. esto es un festín yo tengo nivel aquí no andamos con niñerías y si vienen a Marcos y se me digan yo vine porque se lave la bro recomendó y el lichín de Obregón Show ahí venga venga no pedo no we rico no we rico rico la salsa ya esta torre amigos esta torre tiene cevichitos ceviche de pescado gallito veo ahí un pulpito ahí un tentáculo un tentáculo si te dijeran ahora una pregunta yo sé que es tu video pero tengo que ser un poco atrevido también si te dijeran de los tres pletillos especiales que se trajo la neta con cual te quedaría cual volverías a pedir no mames no me puedes decir eso we todo ese por qué we porque como se me puede antojar un coctelito así decirlo se me puede antojar una torrecita de maizcos o sea es que traigo ganas de algo caliente me voy a pedir a quesadilla de todo un poco entonces no no se puede decir aquí aquí mira no hay rival aquí no hay rival aquí todos somos amigos y todos con un solo fin engordada venga que digo está en proceso verdad todavía no lo logro a la puerta está bien flaco cabrón métele métele como se mal pero era si quitas la cama de aguacate con la sorpresa que te topa ya yo vi we mira te estoy 18 no te estoy 18 con lo que te encanta mi camarón me encanta ya sé con permiso escucha para todo y mañana tú no puedes por eso no te doy no neta está delicioso amigos hay mucha gente que dice que dice que no le gusta comer marisco con cerveza pero yo siento es la clave de la calura no exactamente exactamente y yo siento que el comer marisco no es tampoco ponerte y tomarte un 24 tú con una chabela no o con una tostada o con una tostada o con una tostada exactamente o sea tranquilón con una tostadita ojo ahí te va ahí te va me la acabo de inventar we a ver es para curar no para conectar ay hermoso ay hermoso sublime 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 ya con otro me terminé ya la neta pero yo estoy guardando un poquito espacio para ahorita a ver si queda algo y volver a probar wey porque la neta como veo las cosas no creo que vuelva a quedar algo jaja ¿Has probado pulpo a las brasas? Le traigo muchas ganas, güey, pero no lo he probado. Pulpo a las brasas con un tazón de mantequilla, güey. Que agarras el pulpo, le cortas un tentáculo así, con un tenedor, lo metes a la mantequilla. ¡Ah, la madre! Eso, eso es de mamones, ¿eh? Eso es de mamones y el vato que es muy de barrio, que no sé qué. Eso es de mamones, güey. ¡Ah, la madre! Tengo de verdura, además de todo... ¡Mira, me conté! ¡Mira, este vato! Calificación, la neta, yo le doy un 10. Está muy rico. Te voy a dar... Yo le voy a dar un 10 de Dios. 10 de Dios. 10 de Dios. Sí, a huevo, a huevo. La verdad, súper recomendado, amigos. Maresco Selicema, aquí en Oregón, Sonora. No me había tocado venir. Y no es publicidad pagada. No es publicidad pagada. Pero... Pero sí está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Recomendado, la neta. Y... Comenten. ¿Qué les pareció? ¿Qué se les antojó más, amigos? ¿Qué se les antojó más? Ya no quiero nada. Pura... Pura mirajas. Tocaste la antojó más. Estaban la poniendo le chin, le chin, le chin. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias a mi copa Selada. Gracias por haberme invitado a la neta. Gracias a ti, güey. Y estén pendientes porque no teniendo un podcast. ¿Eh? En Hermosillo. Y unos sketches, ¿no? También. Y unos sketches para Facebook. Está bien. Para Facebook también. A huevo. Así es que muchas gracias por la invitación. A ti, carnal. ¿Cómo te pueden encontrar la gente? Así es, las redes sociales. Nos pueden encontrar como Obregon Show en Facebook. Obregon Show en YouTube. YouTube, YouTube, Obregon Show Oficial. Y en Instagram, Lichin Alcántar. Lichin-alcántar. Ahí está. Y en TikTok, vayan y tirenme leones y tirenme... ¡Sí! Amigos, ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como X en la vela. En todas y cada una de ellas. Suscríbanse, denle like, compartan el video. Sobre todo, activen esa campanita de notificaciones que, por cierto, ahora tienes que poner, le tienes que poner, añadir todas. Todas. Todas para que te recomienden el video. Si no, si no le pones todas, te recomienda videos viejos, creo yo. Exacto, sí. Y si le pones todas, video que se va subiendo, video que te va recomendando. Así que ponle todas. Todas. Todes. Todas. Todes. Amigos, yo me voy, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Nos vemos. Adiós. Vámonos. Yo me llevo.